Fulton, Missouri. Una tranquila y pequeña ciudad en el medio oeste. Las cosas aquí no han cambiado mucho desde 1946. Aún no había pasado un año desde que finalizó la guerra, cuando Fulton hizo las banderas para dar la bienvenida a Winston Churchill. Pero este era portador de un sombrío mensaje para el mundo. Este discurso no fue muy bien recibido en los Estados Unidos. Pensaron que era un parlamento demasiado duro. Y el presidente recibió algunas críticas por haber traído a Churchill. Es sólo una muestra de cómo cambia la historia. Ahora es uno de los mejores discursos que se haya hecho jamás porque contribuyó a prevenir al mundo del peligro que entrañaba el engrandecimiento soviético. Los norteamericanos regresaron a sus hogares desde el otro lado del Atlántico. Por segunda vez en ese mismo siglo los Estados Unidos se habían visto empujados a una guerra que tenía lugar muy lejos de sus propias tierras. 300.000 norteamericanos jamás regresaron a casa. Pero el resto volvió a un país más próspero y feliz que nunca. Por fin pude respirar aliviado y satisfecho. Dije, Dios mío, esto es maravilloso. Parecía que todo el mundo disponía de algo de dinero cuando en los tiempos de la depresión nadie tenía un céntimo. Entonces sólo disponíamos de lo suficiente como para poner un poco de comida en la mesa, un techo donde cobijarnos y para mantener la póliza del seguro al día. Antes de la guerra en nuestro país el paro era de un 15%, a veces más. Era una economía bastante estancada y desafortunada. Y la guerra, la producción en tiempos de guerra, la producción de municiones y armamento aportó grandes cantidades de dinero a la economía y dio trabajo a millones de personas. Y no sólo a los hombres, sino también a las mujeres, como por ejemplo Rossi la remachadora. Cuando salimos de la guerra la tasa de desempleo era prácticamente nula. Tan pronto como terminó la guerra las empresas se dieron cuenta de que los americanos habían estado sin coche desde antes de que comenzara el conflicto y decidieron volver a la producción de automóviles. Por supuesto todo el mundo estaba ansioso por tener uno y además la gasolina era fácil de conseguir. Los productos de alimentación también estaban al alcance de la población. en definitiva la economía estaba floreciendo. La guerra y las ansias por gastar características de la posguerra devolvieron al capitalismo americano a su anterior esplendor. En el primer verano después de que se firmara la paz, los soldados soviéticos regresaron a casa. Estaban sobrecogidos por verse aún con vida. Entre las multitudes que les dieron la bienvenida se encontraban los afortunados que encontraron a sus hijos o maridos. Unos 27 millones de civiles y soldados soviéticos no vivieron lo suficiente para ver este día. Recibimos a los soldados con flores, pan y todo lo que pudimos encontrar. Estabamos tan contentos que besábamos a completos desconocidos. Estábamos eufóricos. Incluso osamos esperar que aquellos que habían desaparecido pudieran estar aún vivos. Rusia había quedado totalmente destruida. Todo desde la costa hasta Moscú estaba en ruinas. Y millones de personas se habían quedado sin hogar. Por donde habían pasado los alemanes casi 70.000 pueblos habían sido destruidos. Las ciudades se levantaban a duras penas entre los escombros. Los invasores habían acabado con las fábricas y los bloques de pisos del Plan Quinquenal. Obras que Stalin había llevado a cabo antes de la guerra. Cosas que antes del enfrentamiento bélico no parecían estar tan mal, habían sido completamente destrozadas. La gente vivía en las ruinas. Es imposible describir al sufrimiento. Solo podría comprenderlo quien lo haya experimentado o lo haya visto con sus propios ojos. Para los rusos el final de las hostilidades trajo un instante de puro júbilo. Berlín, el último campo de batalla. La capital del Reich de Hitler había caído ante el ejército rojo. Los berlineses aturdidos esperaron para ver qué futuro les tenían reservado los conquistadores. Pero no hubo masacres organizadas. A los supervivientes se les permitió vivir lo mejor que pudieron. Stalin incluso ordenó a sus tropas que dieran de comer a los berlineses. Pero los soldados saquearon las casas y por las noches daban caza a las mujeres. Empezaron a llegar más y más rusos. Miraron por la ventana y luego de repente uno de ellos se centró. Yo estaba cuidando a unos niños. Me quitó al niño de los brazos y le dio un juguete y unos cigarrillos para que se entretuviera. Esa fue la primera vez que me violaron. El jefe de la policía de Stalin, Beria, y el ministro de asuntos exteriores Molotov recorrieron Berlín. Alemania estaba dividida en cuatro zonas de ocupación y cada uno de los aliados poseía un sector de la capital. Los aliados habían llegado a la conclusión de que Alemania debía compensarles por los daños que había causado la guerra. La población alemana se vio obligada a ayudar a los rusos a apoderarse de los recursos industriales. Y no se trataba sólo de máquinas. Miles de artesanos y científicos fueron secuestrados y trasladados a la Unión Soviética. Europa Central estaba retrocediendo a la edad de las tinieblas. Era un espacio sin ley, refugio o misericordia. Un continente de nómadas. Millones de personas a las que los nazis obligaron a abandonar su hogar, regresaron penosamente a sus casas. Ahora les tocaba a los alemanes hacer el papel de víctimas. Desde el Mediterráneo hasta el Báltico, los vencedores estaban modelando Europa a su propia imagen. Polonia, la ruta de los invasores en su camino hacia Rusia, obsesionaba a Stalin. La Unión Soviética se había anexionado la parte oriental de Polonia. Como compensación, los aliados movieron las fronteras del país hacia el oeste y concedieron al pueblo polaco los territorios orientales de Alemania. Los alemanes fueron expulsados. La Unión Soviética se había apropiado de la tierra natal de los polacos y ahora estos hicieron lo mismo con las granjas y casas alemanas. A finales de 1945, una joven polaca de 19 años de edad y un hombre mayor que ella de la milicia entraron en nuestra casa. La chica preguntó, ¿de quién es esta casa? Y mi madre dijo, nuestra. Jania, que así se llamaba la chica polaca, respondió, ahora es mía. A partir de ese momento, fue la casa de Jania. A las seis de la mañana llegó la milicia. Golpearon la puerta con la culata de sus armas y dijeron, ¡fuera! Aunque yo no era más que una niña, sabía lo que significaba eso. En toda Europa, unos 12 millones de alemanes fueron expulsados de países en los que habían vivido durante cientos de años. Hoy esto se conoce como limpieza étnica. En aquella época los aliados lo llamaron traslado de población y los británicos ayudaron a los alemanes a hacer las paletas. La victoria en Londres. Gran Bretaña salía feliz de seis años de guerra, pero internamente agotada. Por el momento el pueblo aclamaba al rey y al imperio como si nada hubiera cambiado y no fuera a hacerlo jamás. El nuevo primer ministro del rey era Clement Atlee. Los votantes británicos se habían inclinado hacia la izquierda y Churchill se quedó fuera. En la política exterior el nuevo gobierno laborista se agarraba con fuerza a la alianza norteamericana. Ernest Bevin, el nuevo secretario de asuntos exteriores, era un veterano sindicalista que desconfiaba de los comunistas. Había respaldado la decisión de Churchill de intervenir en la guerra civil griega. Estaban en juego los intereses británicos en este país, puesto que el conflicto suponía una amenaza para la ruta por la que se transportaba el crudo desde Oriente Medio hasta la Gran Bretaña a través del Mediterráneo. El movimiento de resistencia más fuerte, el de los comunistas, trataba de hacerse con el poder. Pero ellos no sabían que Stalin le había dicho a Churchill que no tenía ningún interés en que Grecia fuera comunista. El ejército británico intervino. La guerra civil fue larga y cruel. Pero Stalin cumplió su palabra y abandonó a la Grecia comunista a su suerte. Para entonces, la Unión Soviética ya dominaba a todas las naciones que andaban con su frontera occidental. Al principio Stalin no impuso un sistema soviético a su nuevo imperio. En su lugar creó gobiernos de coalición pro-soviéticos. Pero los comunistas se aseguraron de que la policía y la seguridad estuvieran en sus manos. La conferencia de Yalta proporcionó a Rusia el control sobre Europa Central. Sabíamos muy bien lo que los rusos entendían por democracia y todo eso. Pero entonces éramos aliados que luchaban juntos en una guerra. No podíamos decirle a Stalin simplemente, ahora vamos a poner por escrito nuestra interpretación del término democracia occidental y tú tienes que firmarla y decir que es también tu interpretación. No podíamos hacer eso. Comenzamos a recibir cables de los representantes americanos, en lo que más tarde llamaríamos los países satélites, sobre el comportamiento que las tropas soviéticas adoptaban con el pueblo de Polonia, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia y el resto de países. Se alucinaban problemas. Entonces, uno de los miembros más destacados del partido campesino de Bulgaria fue secuestrado. Simplemente desapareció. Y lo mismo les ocurrió a otras figuras que no podían tomar parte en los nuevos regímenes de las democracias populares. En Berlín, donde los aliados supervisaban conjuntamente la vida de la ciudad, los comunistas se mostraban más cautelosos. La idea era empezar cooperando y de forma gradual crear el partido. El partido mejor organizado, más militante y más activo. Y así, ir aumentando la influencia sobre el resto de los partidos, para terminar tomando el control de la situación. Pero de forma gradual, no de una sola vez. Debíamos prepararnos para formar un cuerpo de policía. Los hombres que se encargarían del personal y de su educación. Estábamos estupefactos, pues solo éramos tres o cuatro camaradas. El resto eran socialdemócratas, demócratas burgueses, etc. Entonces uno de nosotros dijo, tenemos que parecer democráticos, pero en el fondo todo debe estar en nuestras manos. Muchos alemanes comprendieron perfectamente que el marrón, color de los nazis, se transformaría en rojo de la noche a la mañana. Después de todo, en algunos aspectos, los métodos que utilizaban para obligar a la gente a actuar contra su voluntad eran los mismos o muy similares. Para mí, la única referencia fue siempre la Unión Soviética bajo el control de Stalin. Y en comparación con esta Unión Soviética en manos de Stalin desde 1935 hasta 1945, los años comprendidos entre el 45 y el 46 o 47 en Alemania fueron maravillosos. Había mucho menos terror que el que yo había presenciado en los diez años precedentes en la Unión Soviética. El comunismo soviético había superado la prueba de la guerra. El ejército rojo era el más grande del planeta y el general Eisenhower llegó a presentar sus respetos a la nueva superpotencia mundial. Pero Stalin temía que las potencias capitalistas le rodearan. Buscaba la traición en su propia casa. Todos aquellos que habían sido hechos prisioneros por los alemanes y que habían visto fugazmente el mundo occidental podían volverse contra él. Comenzó a detenerlos a miles y los norteamericanos sabían lo que estaba sucediendo. Teníamos una doncella cuyo marido era un prisionero de guerra. Al final le repatriaron y regresó. Fue un reencuentro increíble y la vida volvió a ser maravillosa con la familia reunida. Seis meses después le detuvieron por haber sido un prisionero de guerra alemán. Algunos estaban allí por un decreto general de Stalin. Otros eran desertores y ladrones. Algunos eran emigrantes bielorrusos y otros polacos procedentes del ejército nacional. Entré en un mundo totalmente nuevo. Los campos de prisioneros fueron mi universidad. Polonia. Entre los escombros de Varsovia los polacos comienzan a despejar las ruinas. Los polacos habían combatido a los alemanes en todos los frentes, tanto al este como al oeste. Ahora trabajaban juntos para reconstruir su país. Algunos se resistieron al nuevo gobierno semi-comunista que les ataba a Moscú, pero otros encontraron motivos para aceptarlo y vivir con él. Para mí lo más importante era que mi madre y mi hermana regresaran de Siberia y tanto a poder comenzar a reconstruir el país. Teníamos que asegurar nuestras fronteras que estaban seriamente amenazadas. Y mi estancia en el ejército me dio esta oportunidad. En Moscú, los nuevos líderes políticos de Polonia, meros títeres todos ellos, asistieron a la ópera. Los polacos aceptaron una alianza que les ataba a la Unión Soviética. Stalin prometió defender las nuevas fronteras de Polonia contra cualquier intento alemán de recuperar los territorios perdidos. Stalin estaba en el cénit de su poder. En su presencia sus colegas experimentaban terror. Los diplomáticos rusos, como el resto de los oficiales rusos, miembros del partido y muchos otros, vivían aterrorizados por este hombre. Y con razón, porque si le daban una noticia que no resultara de su agrado, podían acabar en un campo de concentración o con una bala en la nuca. No resultaba nada fácil darle noticias a Stalin cuando éstas eran desagradables. Stalin se mostraba alegre y muy animado. A su lado se encontraban los invitados más importantes, el intérprete y también los invitados soviéticos. Los camareros llegaron con el plato principal. Creo que era pavo. Uno de ellos derramó un poco de líquido rojo sobre la chaqueta color arena de Stalin al servir la salsa. Todo el mundo dejó de comer. Estaban conmocionados por lo que pasaría después, porque las manchas parecían gotas de sangre. Pero Stalin no reaccionó y continuó hablando con la persona que estaba a su lado. Luego llegó otro camarero con un poco de agua y se ofreció para limpiarle la chaqueta. Pero Stalin dijo, no, no. Estaba absolutamente tranquilo. La gente vio que todo parecía ir bien. Y comenzaron a comer de nuevo y la rutina siguió adelante. Para dar importancia a las elecciones soviéticas, Stalin hizo una gran aparición. No prometió recompensas a su pueblo exhausto. Tan solo más esfuerzos y más planes quinquenales para la industria pesada. Entonces, con palabras poco claras, advirtió que el capitalismo y el imperialismo harían inevitables futuras guerras. ¿Era esta una declaración de guerra entre la Unión Soviética y Occidente? En el extranjero sonaron las señales de alarma. Leí el discurso con mucho cuidado y lo interpreté como una declaración retrasada de guerra contra los Estados Unidos. Al leer el texto minuciosamente, no quedaba ninguna duda de qué estaba hablando. En Occidente, este discurso se interpretó como una predicción en toda regla de la Tercera Guerra Mundial. Y, sin embargo, yo no creo que estuvieran en lo cierto. Stalin no dijo nada nuevo o diferente en su alocución. Solo expresó algo que siempre había creído. Que la guerra con el imperialismo y el capitalismo era inevitable. Lo que los rusos pensaban, y creo que esta era la opinión de Stalin al respecto, era que, un día, el comunismo gobernaría el mundo, que sería la ideología dominante en el planeta, y que, gradualmente, todos los países la adoptarían. Y, mientras tanto, la idea de Stalin no era iniciar guerras peligrosas que podría perder, pero si había alguna posibilidad de impulsar la causa, siempre habría que aprovecharla. Stalin relajó su dictadura durante la guerra, pero ahora estaba endureciéndola una vez más. Las sospechas evidentes de la Unión Soviética respecto a Occidente, molestaban a Washington. A George Kennan, diplomático estadounidense en Moscú, le pidieron que diera su opinión sobre lo que estaba pasando. Cuando por fin me enviaron un telegrama expresando su sorpresa y su preocupación, porque los rusos estaban demorando deliberadamente su unión al Banco Internacional, pensé, bueno, por Dios, no puedo responder a eso en una sola pregunta. Tendrán que dejarme algo de tiempo para sentarme y tratar de ofrecerles un retrato de este gobierno tal y como ha emergido de la guerra. Kennan contaba con la ventaja de ser perfectamente consciente de cómo era la Rusia en la que vivía, la Rusia soviética de Stalin. El comunismo, como la gente lo llamaba, en realidad se beneficiaba en muchos aspectos del pasado ruso. Tuve que volver al principio y decirles cosas que parecían haber olvidado durante la guerra. Todo esto está muy relacionado con el asunto en cuestión, porque este era el grupo de personas que había tratado con Hitler e intentó llegar a un acuerdo con él a costa nuestra y cuya opinión sobre nosotros jamás había cambiado. El cable que Kennan envió desde la embajada de Moscú hizo historia. Una profecía de 800 palabras que decía que la intención de la Unión Soviética era expandirse por todo el mundo y que había que detenerles. El día que se redactó el telegrama, yo me encontraba de servicio afortunada o desafortunadamente en la habitación donde se envían los mensajes y me molestó bastante porque esa noche tenía una cita muy importante. Había un baile en una de las otras embajadas y yo quería salir lo más pronto posible. Sobre las seis y media o las siete, George llegó con su cable de seis partes para que se lo enviara. Le eché un vistazo y le dije, está bien, pero mejor lo enviamos mañana y no hoy. Y traté de convencerle. Pero él me respondió, en Washington lo quieren y lo van a tener porque tú te vas a quedar aquí enviándolo. El telegrama de Kennan alarmó a Washington. Unos días después, su mensaje cobró nueva fuerza cuando Churchill llegó a los Estados Unidos en calidad de invitado del presidente Truman. Comenzaron a conocerse el uno al otro. Nuestro presidente le dijo al señor Churchill, pasaremos algún tiempo juntos durante su estancia y me encantaría que me llamara Harry. Y entonces Churchill respondió, a mí también me encantaría que me llamara Winston. Truman dijo, no creo que pueda hacerlo. Le considero el primer ciudadano del mundo y no creo que pueda llamarle Winston. Winston Churchill respondió, si usted no puede llamarme Winston, entonces yo tampoco puedo llamarle Harry. El presidente dijo, en ese caso lo haremos. Por ello, desde ese momento, fueron Winston y Harry. Y se entendieron muy bien. Churchill tenía que hablar ante un público de universitarios en Fulton, la tierra natal de Truman. En privado le mostró a Truman lo que iba a decir. El presidente, que tenía serias dudas sobre si el público norteamericano estaba preparado para escuchar un ataque a su aliado soviético de los tiempos de guerra, dejó que fuera Churchill quien lo comprobara. Mr. Churchill, he's one of the great men of the age. He's a great Englishman. He's a great Englishman, but he's half American. From Stettine in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Except in the British Commonwealth, and in the United States, where communism is in its infancy, the communist parties or fifth columns constitute a growing challenge and peril to Christian civilization. Whatever conclusions may be drawn from these facts, and facts they are, this is certainly not the liberated Europe we fought to build up, nor is it one which contains the essentials of permanent peace. Inmediatamente after that, Stalin came out and came out a foreign correspondent in the United States se descolgó con unas declaraciones a un corresponsal extranjero en las que comparaba a Churchill con Hitler y censuró el discurso de Churchill y lo calificó de llamamiento beligerante a las armas contra la Unión Soviética. Desde 1945 Estados Unidos había estado extendiendo su influencia y su poder por todo el mundo El nerviosismo de Stalin crecía y presionó a Turquía para garantizar la presencia militar soviética en el estrecho de los Dardanelos y en el Bósforo Estados Unidos y Gran Bretaña temían que el canal de Suez corriera peligro Estaban decididos a mantener a Turquía lejos de la intromisión soviética Cuando el embajador turco en Washington falleció repentinamente Truman utilizó el acorazado más grande que poseía Estados Unidos el USS Missouri para trasladar el cuerpo hasta Estambul Esto fue un símbolo dirigido a Stalin No nos presiones y no presiones a Turquía porque si presionas a Turquía estaremos allí Al igual que Turquía, Irán se encontraba en la frontera sur de la Unión Soviética y durante siglos se había mostrado hostil a Rusia Durante la guerra las tropas soviéticas y británicas habían ocupado Irán para proteger sus existencias de crudo Incluso celebraron sus asociaciones allí El antiguo Shah del que se decía era favorable a los alemanes fue destronado y le reemplazó su hijo Mohamed Reza Pálevi Existía un acuerdo por el cual una vez terminada la guerra las tropas británicas y soviéticas se retirarían Cuando llegó el momento de que la ocupación finalizara Stalin no quiso marcharse Pretendía que nos quedáramos allí Y su decisión acarreó muchos problemas Teníamos que soportar una gran presión por parte de los británicos Y de hecho la Unión Soviética no tenía ningún derecho legal para permanecer en ese país Irán se presentó en el Consejo de Seguridad de las recién constituidas Naciones Unidas con su primera crisis La Unión Soviética trataba de prevenir discusiones posteriores pero fracasó en su intento Seis semanas después Stalin retiraba ceremonialmente sus tropas de Irán pero Truman desconcertado por su comportamiento sospechaba que el objetivo de Stalin era dominar el mundo Truman dijo quiero estar en disposición de poder documentar el asunto que nos ocupa quiero revisar los últimos acuerdos firmados y hacer una lista de todas las violaciones de los mismos en las que han incurrido los soviéticos por aquella época era el ayudante del señor Clifford y él delegó en mí esta tarea hablamos sobre ellos unos minutos y me dijo bueno, me parece que con solo buscar un poco podemos elaborar una larga lista de acuerdos incumplidos pero en nuestras relaciones con la URSS hay problemas mucho más fundamentales que esos de modo que debemos ampliar el enfoque de este asunto pasamos semanas trabajando en ello y nos entrevistamos con la mayor parte de los oficiales de alto rango de los Estados Unidos la unanimidad era absoluta en todas las agencias implicadas en lo referente a la naturaleza de nuestros problemas y al tipo de respuesta que se les debía dar en el punto final de nuestro informe sugeríamos que había que determinar la política de nuestro país y definirla de una manera clara la Unión Soviética constituye una amenaza para la libertad en el mundo la libertad en Europa y en los Estados Unidos y tenemos que estar preparados para hacerle frente el informe Clifford Elsie se mantuvo en secreto la conclusión del mismo era que una guerra contra la URSS sería más global y más horrible que ninguna de las que se hayan conocido hasta el momento los Estados Unidos aún tenían el monopolio de las armas atómicas en julio de 1946 se detonaron dos bombas atómicas en el atolón Bikini situado en el Pacífico la advertencia Stalin era muy clara a partir de este momento todas las grandes potencias trabajaron a un ritmo frenético para mejorar sus propias armas atómicas y biológicas en la conferencia de París en la que participaron los ministros de asuntos exteriores de los diferentes países Molotov estaba decidido a conservar el control conjunto de Alemania pero su homólogo americano el secretario de Estado Burns no quería que Alemania pagaran más indemnizaciones para Molotov a Burns le preocupaba demasiado la opinión de los alemanes estaba indignado a Molotov se le conocía por el apodo de señor no pero si hubiera sido el señor sí Stalin nunca le hubiera mantenido en su puesto Stalin necesitaba un señor no a alguien capaz de extraer la mayor cantidad de información sobre la situación del otro bando Molotov los exprimiría hasta el límite cuando agotó todos sus métodos le llegó el turno a Stalin que regresó y resolvió todos los asuntos con una amistosa sonrisa en París la alianza de tiempos de guerra se rompió definitivamente los estadounidenses y los británicos estaban impacientes por desarrollar economías estables en sus zonas de Alemania sin consentir la intervención soviética Stuttgart, Alemania escena de un evento que marcó una nueva fase en el destino de Europa el secretario de Estado James F. Burns está aquí para establecer la política de los Estados Unidos en Alemania un speech que se interpretó como marcando el fin de la abeasación de Rusia Burns dice los alemanes y el mundo escuché el discurso de Burns en Stuttgart y le di mi total aprobación porque de hecho había escrito una gran parte de él y ni yo ni quienes trabajaron en él ni Burns estábamos haciendo alusiones antisoviéticas los americanos quieren volver al gobierno de Alemania a los pueblos de Alemania los americanos quieren ayudar a los pueblos alemanes a ganar su camino a un lugar honrable entre las naciones de la libre y amable del mundo en 1945 los aliados habían consentido que Polonia se anexionara a las provincias orientales de Alemania que se encuentran por encima de los ríos Soder y Neisse pero ahora Burns dijo que la nueva frontera no era justa para Alemania y que había que cambiarla fue una declaración sorprendente y nos hizo pensar que nuestra frontera occidental estaba siendo cuestionada por los alemanes y por el resto de los países occidentales fue uno de los factores que influyó más decisivamente para que estrecháramos nuestros brazos con la Unión Soviética la situación de la gente corriente era mucho peor de la que mostraban los documentales fueron tiempos muy duros yo tenía un hijo de un año y medio a menudo cogía un plato del armario y venía detrás de mí diciendo dame dame pero yo no tenía nada que darle y en el mercado solíamos comprar comida para caballos en las granjas en las granjas colectivas los estragos causados por la guerra y la muerte de tantos trabajadores en el frente agudizaban una grave escasez de alimentos hice un viaje por Ucrania y por aquella época estaba teniendo lugar la hambruna del año 47 de la que no se tuvo noticia alguna en el resto del mundo los soviéticos hablaban de la escasez de cereales y de todo lo demás nosotros estuvimos allí en las paradas del tren se veían niños con la tripa hinchada pidiendo un mendrugo de pan en la misma ciudad de Odessa la gente se moría de hambre en las calles y fuera de los hospitales porque allí no podían atenderles había malnutrición por todas partes en Alemania también se estaban propagando el hambre y las enfermedades una pesadilla atormentaba a los aliados occidentales la pobreza empujaría a los alemanes hacia el comunismo nunca había suficiente comida siempre estábamos hambrientos en aquellos días salíamos a ver si encontrábamos algo de comer y pedíamos a los granjeros de la zona a veces nos daban algo y otras veces no el general estadounidense Lucius Clay hizo una reflexión al respecto está muy clara la elección entre ser un comunista que vive con 1500 calorías al día y ser un creyente en la democracia y tener que vivir con tan solo 100 las ayudas las ayudas para Alemania le costaron a Gran Bretaña más de un millón de dólares al día pero las remesas británicas no eran suficientes para salvar a los miles de alemanes que murieron ese invierno por falta de comida y combustible Gran Bretaña también se estaba debilitando el riguroso invierno de 1946-47 paralizó la industria la economía del país minada por los seis años de guerra comenzaba a fallar se acabó el carbón no había electricidad y cada vez se hizo más frecuente y duro el racionamiento la gente olvida nunca tuvimos racionamiento de pan durante la guerra pero sí después y esto se debía a que estábamos enviando trigo a Alemania para que allí la gente no muriera de inanición fue un invierno muy duro además hacía frío las cosechas fueron malas la gente era infeliz y los comunistas estaban consiguiendo grandes logros aquí allí y en otros muchos lugares sobre todo en Italia y en Francia pero también en Alemania los británicos ya no podían seguir con su duro compromiso en el Mediterráneo y pidieron a los norteamericanos que trataran de sacarles del atolladero el mensaje que nos llegó era muy explícito decía Gran Bretaña está retirando su ayuda económica y militar a Grecia y Turquía y esto simplemente se materializó y la rama ejecutiva opinó que los Estados Unidos tenían que pasar a la acción y rápido las perspectivas para Europa para los Estados Unidos y para el resto de los países no eran muy halagüeñas en Washington el presidente Truman se dirigió al Congreso de ahora en adelante anunció los Estados Unidos contendrán el avance del comunismo en cualquier lugar del mundo finalmente fue esta la declaración oficial de la Guerra Fría de la Guerra que antes el presidente after la feels aguja en cualquier Gracias por ver el video.